Hola, buenos días. Estamos aquí en la Plaza San Bruno reivindicando una jornada de lucha, reivindicando nuestro convenio colectivo. Convenio que desde el año pasado está sin firmar, que en estos momentos está subrogado y que en diciembre se nos cae. Con la reforma laboral eso supondría ir al Estatuto de los Trabajadores. Lo que nosotras pedimos es muy sencillo, 8 euros al mes. Lo que hemos calculado, 10 barras de pan. Ni eso quiere darnos la patronal. Y no terminamos de acercar posturas con los empresarios. Cada vez la situación está más alejada. Llevamos un año que no quieren negociar nada, solamente las subidas salariales y encima son totalmente diferentes. Ellas dicen que pierden dinero y nosotros pensamos que no, que no pierden dinero y tampoco pedimos tanto. Pedimos el equivalente para, como se ha dicho, para jornadas enteras de 8 euros al mes, de las de media jornada o menos, porque hay compañeras que hacen menos de media jornada. Eso supondría, pues yo no lo sé. No soy economista, pero de 2 a 3 euros al mes, no mucho más. Gracias. 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 Gracias.